Música Siempre es bueno darse un tiempo para estar a solas y pensar en lo bueno y malo de la vida Las oportunidades que has tenido, buenas o malas Hay que recordar que siempre todo te va a dar un aprendizaje Y todo te va a dar algo porque una razón por la cual seguir adelante Muchas veces creerías que no hay nada por qué seguir luchando Pero yo te digo que siempre hay algo Muchas veces nos sentimos solos En este momento atravieso por una etapa complicada de mi vida En la que muchas veces te sientes solo y no sabes a qué pedirle ayuda Pero te aseguro que si volteas y te fijas a tus alrededores Siempre va a haber alguien que te esté dispuesto a escuchar Entonces no estés solo, no te sientas solo Siempre la persona que menos esperas es la que te va a brindar ayuda y apoyo Y de verdad que te puede sorprender de las personas Sigue adelante, sigue tus objetivos Siempre con tu meta firme, siempre con tus objetivos en mente Como dicen, la vista al cielo, los pies en la tierra Siempre demostrando que puedes hacer las cosas Que estás hecho para hacerlo Y si en verdad lo quieres, lo deseas con el corazón Adelante Tú puedes, yo confío en ti, yo creo en ti Así como ustedes han creído en mí Muchas gracias por todo Vamos a darle